¡Ay Dios mío! ¡Esto comienza muy bien! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Siris Art! Me ven con esta bolsita, ¿adivinen por qué? Sí, hoy vamos a estar haciendo 24 horas comiendo azul ¿Se acuerdan cuando hicimos el 24 horas comiendo rosa? ¿A ustedes les encantó? Pero ya les advierto que para el 24 horas comiendo azul solo hay una bolsa de cosas ¡No habían tantas! ¡No encontré tantas cosas en el supermercado! ¡Ay papá! Este reto va a ser un poco más difícil porque vamos a tener que cocinar más ¡Pero todo lo difícil se hace más divertido! Pero antes de empezar ya con el Come Come quería mostrarles los tenis que me hizo Haro Latti personalizado porque éramos los 10 millones ¡OMG! ¡Es tan precioso! ¡Díganme que esto no es lo máximo! ¡Es que ya no me los quiero quitar ni para dormir! Están demasiado lindos y los hizo a mano Si quieren ver cómo los hizo y el momento en que me los regaló busquen su canal de Youtube que ahí va a estar el video Haro Latti ¡Ahora sí! ¡Vamos a la Amazon de comida azul! ¡Vamos! ¿Ves? Ya todo lo que había dentro de la bolsa mirenlo aquí Díganme si eso no son poquitas cosas ¿Cómo yo voy a pasar 24 horas comiendo azul con tan poquitos alimentos? En el 24 horas comiendo rosado casi me reviento Y en el 24 horas comiendo azul voy a pasar ángulo Cocina 24 horas comiendo rosa Nunca pensé encontrar tantas cosas 24 horas comiendo azul ¿Rosa? ¡Azul! Queridos amiguitos Vamos a preparar el desayuno Y les tengo una preguntita ¿Qué? ¿Ustedes prefieren desayunar dulce o desayunar salado? Yo soy de desayunar dulce Así es que este es un perfecto candidato Dios mío se pegó un poco a las paredes Miren que feo se ven Creo que caminé y bailé demasiado con la bolsa en la mano Y esto se deterioró un poco Pero lo que importa es que esté rico Y entonces les estaba diciendo es que es increíble como De idiosincrasia y idiosincrasia cambia la forma de desayunar Los mexicanos creo que desayunan con refrijoles A mí eso me da una risa porque yo no podría desayunar con refrijoles Yo tengo que tomarme mi lechita y comerme algo dulce Que puede ser una crepe o un cupcake o un brownie Pero no, hoy vamos a comer azul así que brownie no está permitido Acabo de caer en cuenta que yo desayuno café con leche Pero tengo miedo que el café le cambie el color azul de la leche Porque la voy a poner azul con colorante Chirín colorante para comida Leche de almendra con solo colorante y azúcar No sé cómo va a saber eso Ay tengo miedo, tengo mucho miedo Ay bueno no sé, vamos a ver Azul ven a mí Ay cuánto le he hecho, ay ya Ay que oscuro se ve eso Ay dios mío Oh oh Ah si ya 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 está dando color Uff Está quedando como un azul pastel Chirín Vamos a ver qué tal está esto Agarré a usted también por si acaso ese colorante no fuera dulce Ay todavía no se ha terminado de diluir el colorante A mí me gusta la leche caliente pero me da miedo calentarla Es que yo no sé si esto va a saber bien Alguien pruébala tú primero Dale que de los cobertes no se ha escrito nada Lo sabía que eso no tiene azúcar No, no vamos a echarle azúcar Azúcar por favor no le cambies el color a la leche Ay se está poniendo un poquito color caquinguiri Alabao Uy ya está un poquito mejor Yo necesito el café por la mañana el café Pero estoy segura que si le echo el café si se va a poner color caquinguiri completo Así es que no puede ser Hay que tomárselo así Vamos a probar el cupcake azul Que rico está Quiero un pedacito Esto comienza muy bien No es fácil lo que ustedes me hacen hacer Ay me gustó, me gustó, me gustó lo que pasó Queridos amiguitos Pasó tremendo rato del desayuno Me lavé los dientes y mi lengua sigue azul Miren esto ¿Cómo se pondrá el estómago? Bueno estaba pensando preparar unos espaguetis azul para el almuerzo Titi Tú vas a querer el espagueti azul Dijo que sí Uy que bueno Así no tengo que cocinar dos cosas Oh my god Ay se me fue la mano Echarle un poquito de sal Los italianos que estén viendo este video ahora mismo seguro se escandalizaron Porque ellos dicen que es un sacrilegio romper los espaguetis No se pueden partir los espaguetis, hay que echarlos completicos Pero El problema es que esta cazuela no es tan grande y no me caben enteros Además nosotros los latinos nos encanta partir los espaguetis Ojalá queden azules porque ahora mismo los estoy viendo medio verdes Vamos a ver cuando se terminen de cocinar Uuuu si que quedaron azules No se ve tan apetitoso Pero menos mal que el color no le cambia el sabor Solo le da color Este es para ti y esto es para mí Ay papá Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva Porque yo no puedo comer espaguetis sin aceite Ay que no se pongan verdes por favor Lo vamos a estar acompañando de Queso azul Aquí dice blue cheese Yo espero que de verdad sea queso azul Uy esto se ve más verde que azul A Titi no le gusta el queso azul Titi tú no estás haciendo el reto Tú si quieres puedes ir y coger el queso pormesado Yeah Vamos a ver este Bueno al menos el papelito es azul Eso vale que el papelito sea azul Ay no se no se no se Oye eso es queso azul se llama queso azul Queridos amiguitos permítanme echarle esto porque yo no me voy a comer esos espaguetis pelados sin nada Echarle un poquito de este Unas lasquitas de esto Uuuuuu Está riquísima Me encanta El color es solo algo visual Porque el sabor está idéntico Qué rico Y a mí me encanta el queso azul Me encanta, me encanta, me encanta Ay que rica esta combinación Wow Qué asqueroso se ve el plato de Titi Es que le echó puré de tomate Ay que color más feo cogió eso Y es que la comida también entra mucho por los ojos y se ve feo Para beber tenemos esto que se llama Hawaiian Ponch Yo no sé si esto va a estar bueno, pero lindo se ve, tiene un color muy bonito Ahora vamos a ver qué tal sabe Ay, eso no me gusta Es que está un poco ácido y amargo lo ve Es que a mí esas bebidas así con tanto colorante se sienten tan química No good Creo que voy a aguantar la sed, vamos a seguir comiendo Titi, ¿ya terminaste? Dice Titi que se ha pasado todo el tiempo con una lucha entre la mente y la boca La mente no dice mmm y la boca la dice pero está bueno Queridos amiguitos, estas son las opciones de merienda que tenemos Tenemos estas mini galletas Vamos a ver qué tal Uy, se ve bonito Oye lo que esto es cantidad Ay papá Otra opción de merienda es estos heladitos, duros fríos, lo decimos en cuba Me preocupa que dicen sour, lo que quiere decir que van a ser ácidos Y obviamente vamos a estar probando el azul, pero miren una pila de colores, miren Y estaba pensando en prepararme también un jugo con esto que dice ser Blueberry, el paquete es azul, las frutas se llaman Blueberry, deben ser azules Caracacá Interpreten mi cara Olvídate de eso, mira, mira, mira el color que está dejando en el plato Esto si yo lo vato va a quedar de ese color, como un rojo vino A no ser que en postproducción le hagan una corrección de color a esto que me lo pongan azul Pero eso sería ser trampa, así es que no Voy a tener que entonces como líquido tomar de nuevo el ponchakel Sí, porque definitivamente voy a necesitar un líquido para bajar esto ¿Quieren un poquito? ¡Agua! ¡Qué dulce está esto! Está rico pero está muy dulce Lo que sí me gusta es que tiene mucha textura Sientes los pedacitos de azuquitas así crujientes Y las estrellitas Y los palitos Y las galletitas se te derriten la boca ¿Saben qué siento? Que esto tiene mucha, mucha mantequilla Mantequilla Ok, voy a pasar ya a probar las paleticas ácidas Ay, creo que va a estar muy ácido Después de lo dulce que estaba aquí Yo creo que el ácido me va a contrarrestar un poco el sabor Uy, qué ácido Pero qué rico está Pinta ¿Ustedes saben qué? Está ácido pero no es insoportable Los caramelos son más ácidos que esto Ok, yo líquen ¿Ustedes saben qué? Que ya no voy a necesitar tomarme esto Porque con la paletica me voy a quitar perfectamente la sed Lo que sí sabe químico La verdad es que yo prefiero mil veces hacerme una limonada Meterla en un moldecito en el cogelador Y te tomas una cosa que es natural Yo no sé lo que sucedió Llegó la hora de cenar ¿Y qué vamos a estar comiendo? Voy a estar haciendo arroz Y picadillo de pavo Figurosamente azul Y el ingrediente mágico indispensable Creo que le eché mucho ¿Qué ustedes creen? Sopa azul Vamos a agregarle el colorante Ay, qué feo se ve esto Parece carne de zombie No way Voy a ponerle pimiento al picadillo Porque me encanta el sabor que le da pimiento a la carne Vamos a tener fe de que este pimiento rojo se va a poner azul Lo voy a batir Para que agarre el color azul más fácil Titi Estoy haciendo arroz Con picadillo de pavo Azul Uy, pero qué bonito se ve así Tú creerás que no Pero tú preparas un picadillo así azul Con un poco de ornamentación así roja Se la presentas a una visita que viene a tu casa a comer ¿En qué cara tú crees que ponga? Ay, yo espero que eso rojo se ponga azul Vamos a ver Por favor, rojo, ponte azul Se me había olvidado echarle sal Y le voy a agregar también un poquito de vino blanco Que me encanta porque le complementa el sabor Miren el arroz Qué bonito Ay, Dios mío Ya quiero ver la cara del Titi cuando vea esto Hay que tener hambre para meterle mano a esto Ay, vamos a probar esto Ay, picadillo, ¿se ríe con andan? Lo que pasa es que psicológicamente tú miras ese plato Y tú dices picadillo azul Pero si no lo miras y te lo comes Es idéntico al arroz blanco y el picadillo El color que es picadillo natural Oye, me parece estarme comiendo un avatar El pitufo Ay, Dios mío, picadillo de pitufo, picadillo de avatar Ay, esto está riquísimo, para que tú sepas Si tú le presentas a mami un plato así No, no Yo lice, lice, lice Ay, me gustó, ay, me gustó Miren, miren el plato del Titi también La comida su tuvo éxito Titi, ¿qué tú crees? Si hacemos el reto también comiendo 24 horas rojo O amarillo Negro estaría épico Lique, like, like ahora mismo a este video si te gustó Y si quieres que hagamos más de este tipo Déjame ahí en los comentarios De qué color te gustaría que comiéramos Y si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito al canal Que tú estás esperando Suscríbete Es fácil, gratis No te vas a arrepentir Porque este canal es bien divertido Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Mua